Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 Dame vida, dame el fuego de tu sangre, vida dame, enséñame mi diosa que tú sabes Entrégame tu sueño en este amor Dame vida, dame, la vida en un instante quiero amarte Llevemos nuestros sueños adelante, amemos o lo amemos con verdad Yo ya no puedo vivir sin tu amor y te grito Quiero tenerte, sentirte y amarte, yo te grito Oh, 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 oh Dame vida, dame, el fuego de tu sangre, vida, dame, enséñame el idioma que tú sabes Entrégame tu sueño en este amor Dame vida, dame, la vida en un instante quiero amarte Llevemos nuestros sueños adelante, amemos o lo amemos con verdad Yo ya no puedo vivir sin tu amor y te grito Quiero tenerte, sentirte y amarte, yo te grito Oh, 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 oh